Música Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Happy Wheels Estamos aquí de nuevo con la señora gordita Y vamos a buscar nuevos mapitas, venga Death Ball Extreme, madre mía ¿Qué es esto? Hola hijo de clavos aquí otra vez, ¿qué te parece? Estamos en una bola, me acabo de romper la cabeza Joder papi, es que no gastas cuidado, eh Ya, estamos aquí otra vez Vamos a ir en una bola a conquistar el mundo La bola de la muerte Sí, sí, conquistaremos el mundo y acabaremos con todos Sí, sí, hijo, sí Sí, ¿podrá hacer un looping? No Lo cierto es que no podía hacer un looping Wow, wow, wow Joder mía, como bola, hijo, te lo estás perdiendo No, yo, partes de mi cuerpo van dentro Así que, en parte, lo estoy disfrutando Oh, Dios, Dios, esto es imposible Pero he ganado, sí Bueno, un cacho de tus piernas también han llegado Banana Bottle Run Hijo, estamos aquí otra vez, ¿qué te parece? Ah, los Bottle Run me gustan siempre que no salga mal herido Bueno, no sé yo si saldremos heridos hoy Pero, bueno, bueno Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, papi, me he caído Oh, Dios Dios Ni mío Pero no era de plátanos Yo creía que era de plátanos Solo hay plátanos deformes ahí pintados Sí, papi, lo sé Es una estafa Mira la sonrisa que tienen Tienen sonrisa De malignos Yo diría que son peligrosos No te fías de ellos Sí, ya lo veo, ya Ya lo veo Dan miedo Bueno, vamos otra vez Sí Vamos a conquistar a los plátanos Madre mía Madre mía Madre mía Para atrás Para atrás Oh, oh, oh Dios Dios Hijo Ay Parece que no duele Pero duele mucho Vamos Ahora sí que hay que pasárselo Venga Ayú Olé 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 Sí Hola He explotado en mil pedazos ¿Y tu hijo? Eh, yo tenía uno inundado entre botellas de bosca Ah, sí Pues muy bien La verdad es que me parece muy bien Banco Tomas Vamos Ah, papi, ayúdame 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 ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ay Estoy aquí con la pierna tía Esa me ha dado un pinzamiento Y no puedo ponerla bien Bueno, aguántate Yo tengo que conseguir mi misión Que es acabar con los plátanos malignos Vamos Eh, eh Vamos Tengo que conseguirlo No tengo piernas No tengo piernas Pero la bici Sí Hay una pierna que sigue Hay una pierna que sigue Oh, 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 oh Sí Mi cuerpo muñón Ha conseguido Vencer A los plátanos malignos Y sin brazos Ni piernas Ese hijo Aprende Ay Ay, yo sigo aquí Yo sigo aquí con el pinzamiento Mi pierna se ha caído Se ha puesto pocha Y se ha caído Pero Tengo miedo de los plátanos Tengo mucho miedo Para mí, ayúdame Calla, que estoy aquí más gusto Los plátanos te comerán He olvidado decirte Que son carnívoros Como en carne humana No No, papi No, papi No 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 80 millones De 9% Vamos a hacerlo a la primera ¿Qué os apostáis? Espera ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Eso me ha rozado el cogote ¡Ja, ja! ¡Yuu! ¡Oh! Fail Mierda ¡Ja, ja! ¡Vamos para adelante! ¡Oh, Dios! ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué potencia? Tengo que engañarlo ¡Joder! tengo que engañarlo joder he dicho engañarlo engañarlo engañarlos engañarlos joder es imposible engañar a esos arpones estoy vivo estoy vivo si si toma arpones pringados pongo 1 arpones 0 si señor minijuegos spike fall vamos al spike fall vale y vamos cago en casi y go bien 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 botel ram botel ram botel ram este señor no es capaz de hacer botel ram salta oh dios oh dios mío lo he conseguido vamos vamos cae hola vale vale z tengo que soltarme oh dios pero tengo las piernas enganchadas no puedo botel ram perfecto dios mío que pro eso ha sido muy pro eh venga estamos aquí otra vez estamos aquí otra vez vamos 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 bien vamos para abajo caída de bolas caída entre las bolas caída por bolas caída de bolas caída bolas vamos 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 la técnica la técnica de las cuclillas son perfectas un jetfall un jetfall oh dios mío ha habido un momento silla en el que me han tirado para arriba y casi muero dios dios esto es peligroso esto es muy peligroso pero lo he conseguido joder joder justo me he roto la cabeza antes de coger la moneda pues que le den por saco yo no vuelvo a hacer esto las escaleras épicas de la muerte pero esto que es esto que es Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo, 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 vivo Medio cuerpo, pero vivo, medio cuerpo, pero vivo ¡Sí! Madre mía, tío, a la primera A la primera me he roto todas las piernas Y voy a quedar en silla de ruedas toda mi vida, pero Y la satisfacción que da él Nada puede igualarla Oh, qué pro, Dios mío, qué pro Valtrow de neón Valtrow neón La muerte, no Madre mía, eh, el win está difícil, la verdad Está muy difícil La muerte, no Nada, no ha ocurrido nada La muerte, no ¿Otra vez en nada? ¿En serio? Es más difícil esto ¡Que darle al win! Qué precisión, Dios mío Es que lo voy a hacer otra vez Y la voy a meter en el win, que os apostáis Uy, perdón Uy, perdón La muerte, no La muerte, no El win, el win No Otra vez, otra vez Otra vez Win, he dicho win He dicho win ¡Sí! Madre mía, qué pro Qué pro, Dios mío Si es que voy a ver la repetición y todo Mirad Mirad ¡Win! He dicho win ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Angry birds? ¡Oh, cómo mola! ¡Ya! Vaya ¡Qué fail ¡No! ¡Ya! ¡Maldita sea! ¡Pero qué mala puntería tengo! ¡Toma! ¡Hala! El cerdito muerto Con el último pájaro ¡Cómo mola! ¡Es Macdown! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No le he dado! ¡Ay! Tengo que hacerle una llave Una llave de batalla De ring De lucha libre ¡Y ya! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! ¡Dios mío! ¡Y! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡He dicho que vuelvas! ¡Y! ¡Ya! ¡Toma! ¡Sí! ¡Lo ha destruido! Y dice el tío ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es el mejor movimiento Que jamás he visto! Y ahora cojo su pierna Y se la tiro Al público No puedo tirársela al público Pero bueno Da igual ¡Ah! Me la como Me la como ¡Niau, niau, niau! ¡Niau, niau, niau! ¡Qué rica está! Jamoncito de humano ¡Niau, niau, niau! Y bueno, gente Pues hasta aquí el nuevo Vídeo de Happy Wheels Ya sabéis que podéis dejar Un pedazo de like Como una casa O incluso más grande Compartid el vídeo Como yo de muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wooow! ¡Corre demasiado! ¡Socorro! ¡Le abro el suelo! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Me va arriba! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Lo consigo! ¡Lo consigo! ¡No! 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 ¡No!